Hola familia de YouTube, bienvenidos a mi canal Diario de Suculentas, mi nombre es Esther Les doy la bienvenida a todos, a mis nuevos suscriptores, a todos los que se están agregando a este canal Muchas gracias por su apoyo, acuérdense que sin el apoyo de ustedes, pues este canal no crecería Así que yo les agradezco por estar aquí, hoy voy a hacer unos trasplantes de unas suculentas que compré Afortunadamente encontré unas suculentas que por lo regular no es tan fácil encontrar Y las encontré en la tienda Lowe's, entonces quisiera compartir con ustedes el trasplante Entonces vamos a lo que les quiero compartir Hoy este día voy a usar este caso, vean, se quebró y lo pegué con un resistor muy resistente Resistor muy resistente, bueno, entonces aquí lo voy a sembrar estas bonitas plantitas Aquí adentro yo ya le puse piedra, le puse un poquito de carbón Y este, pues voy a poner estas, vean, estas son las Dionisus Bueno, no sé si en realidad sean esas porque la otra vez escuché en un canal de que no son esas Pero bueno, no sé, así que me disculpan si me equivoco Acuérdense de que yo también estoy aprendiendo Estoy aprendiendo de mis este, de mis errores que a veces he Pues este, pues ahora sí que como dicen la he regado Entonces este, vean, estas las voy a poner acá Quiero que por tiempo yo ya les quité la tierra a la mayoría Entonces no, no me puedo dar el lujo de Perdón de andar quitando la tierra aquí en cámara Para ahorrar mi, pues para ahorrarme el tiempo familia Y no quitarles el tiempo a ustedes también Entonces yo quiero que quede esto así Como una pequeña colonia Y No sé si estaría bien echarle la piedra Creo que le voy a echar tantita piedra ahorita Este me pasa Déjenme agarro piedra Entonces para que esto no me toque la No me toque las hojitas, la tierra cuando se moje Y no se me vayan a, no se vaya a pudrir la plantita Entonces vamos a ponerle tantita piedra Este Espero que estos trasplantes les guste a ustedes Déjenme en los comentarios Cuál plantita les gustó más Si ya las tienen o todavía no Entonces vamos a ponerle la piedrita Para que estas hojitas no toquen en la tierra cuando se esté regando Y no haya pudrición Entonces este Así es como está quedando Vean Este es mi primer trasplante Le voy a poner un poquito más de piedra ahí Porque aquí La hoja toca la tierra No quiero que se me pudra cuando yo lo riegue Vean Esto se está etiolando un poquito O está perdiendo el color de que las tengo en la sombra Las saqué de la tierra Ya tienen un buen rato Entonces este Por eso están perdiendo este color Pero Así es como está quedando Espero que les guste Ok Ahora El problema va a ser de donde los voy a poner Aquí Bueno Ahora voy a usar este Este es Este es un trastecito reciclado Yo nada más le hice las Al orificio de drenaje Entonces aquí yo voy a poner Estas Esta es la Graptoveria Silver Star Esta la voy a poner acá Se me hizo muy bonito este Porque Y aparte estas están pequeñitas Entonces las quiero poner acá Por su tamaño Esta yo las encontré De pura casualidad Las encontré en la Lowe's Así que Los que Puedan Puedan ir Vayan Ya que este Ya que no No siempre las encuentras No siempre las encuentras De hecho Cuando yo entré Este Encontré unas Que yo ya tenía Y seguí caminando Seguí caminando Y encontré este Un carrito En donde tenían Varias suculentas Pero No las tenían a la vista Entonces Ustedes si van a ir Caminen Hasta que ustedes Se encuentran En sí en sí Casi casi Las tenían Este Arrumbadas Porque Pues para mí Se me No las Yo no las había visto Esta Las voy a poner acá Esta hojita ya se me Cayó Platíquenme Déjenme En sus comentarios Que les gustaría Que Que les muestre Si quieren Que yo les muestre Las begonias Tengo begonias Acá también Si ustedes Se dan cuenta Al fondo Del Del video Se miran Las begonias Y no sé Si ustedes Este Estén Interesados En que yo Les ponga Voy a poner Esta también Vean Vean El color Rojo Que está tomando Está bellísimo Este lo arranqué Apenas Es que Este se le caen Las hojitas Muy rápido Ay En su Sime Esta Disculpenme Ya Las ensucié Bueno Así Y le voy a poner La piedra Más rápido Así Porque No les quiero Quitar el tiempo Pero A mis Suscriptores Muchas gracias Por estar aquí Ojalá Que esta Silverstar Fresca Grande Como Otros Otros compañeros Que he visto Que tienen Esta Silverstar Hermosísima Bien grande Y pues yo Voy a Voy a ver A ver Que Cuál va a ser Mi experiencia No sé Si ustedes Han tenido Esa experiencia De que Pues hay suculentas Que a nosotros Se nos dan Bien fáciles Y hay otros Que no Yo tengo Unas Con las que Yo estoy Batallando Y miro El video De las compañeras Que se les da Como Pues que se les da Como si nada Y a mi no Porque a mi Se me Pues nada Más No Se de repente Se Se pudren Pues de todo De todo Les pasa Y yo veo Que a otras Si se les da Pero igual Hay otras Que se les da Al que a mi No se me da Y a Y a mi Se me da Al que a ellas Pues no se les da Entonces No sé En que Consista Eso Vean Así es Como ha quedado Esta es La Silverstar Así Comenten Como Como les parece Está bellísimo ¿Verdad? Entonces Voy a quitar Esto Voy a poner Esto acá Y quitar Lo que yo uso Voy a poner Acá Y Esta es La segunda Y ahora Vamos a Trasplantar Esta Esta Dice que Es la Echeveria Alegra Es un Híbrido No sé Si alguien Lo tiene Es una Alegra Este yo No lo tengo Por eso Lo Lo agarré Dice que Su nombre Es Alegra Entonces Vamos Con esto Díganme Si se les hace Muy largo Mis videos Si se les hace Muy corto Para yo Bueno Menos de 10 Ya no lo puedo hacer Porque Pues en Menos de 10 No hago nada Así que Yo quisiera Bueno Yo si quisiera Hacerlos un poquito Más largo Pero este Pues no puedo No puedo Y Y pues Disculpenme Pero dejen En los comentarios Si se les hace Muy largo Los dos minutos Ay familia Este Este ya no le voy a poner Piedra O bueno Un ratito A ver Quiero ahorrar Tiempo Entonces Vean Este es El Alegra Después Yo les voy a traer La Como Como Están quedando Si Como van Evolucionando Es la palabra Como van Evolucionando Si van Bien Si no Vean Este es El Alegra El tercero Ahora vamos Con este Que Esta es La Echeveria Surf Surf Dice Echeveria Surf Vean Así es como dice El nombre A lo mejor No lo pronuncio Bien Pero esta es La Echeveria Surf Hay una Echeveria Por ahí Que Ustedes Me van A ayudar Y me dejan En los comentarios Hay una Suculenta Aquí Que Que yo La Saqué De la De la Macetita De la Tierra Y En el Tallo Donde hicieron El corte Porque se mira Que ella No es No es Por No es Por este Por semilla Ni por hoja Se mira Que Este Fue reproducida Por un corte Entonces Yo miré En ese En ese Tallo Como que Tiene unos Nudos Pareciera Pareciera Que es El este Esta plaga Que le dicen El Como rayo Se llama Esta La Esa Que se hace Como bolitas Como papas Ay Dios La mosca Entonces Ay La mosca Vean Esta es La Echeveria Ah no La Echeveria Surf Esta A ver Si no se me Se me olvidan Los nombres Bueno Voy a poner Estas Esta Esta es La tercera Voy a ir poniéndola La tacita Encima Para que no se me pierdan Los nombres Ok No se donde quedo Mi Mi escobita Con la que Limpio Ok Y Voy a hacer Pasarme Esa Esa Y esta Es Blue Geron No se Cual es La pronunciación Esta Es Esta No la Encontraba Yo Y esta A vez Si Gracias A Dios Que la Encontré Esta Yo la Tengo Pero la Que es Variegada Tiene Unos Colores Amarillos Como Casi Anaranjados Está Está Muy Muy Interesante El El Color Variegado Que tiene Entonces Este Es El Blue Geron Ah Bueno Y volviendo Pues A la A la suculenta Que les digo Que encontré Más Que ya No recuerdo Cual fue La Que Encontré Los Los Nudos Esos Entonces Ustedes Me ayudan A identificar En los Comentarios Si es O no Es La Esta Enfermedad Y Disculpenme Pero se me fue El nombre Ahorita Que yo Lo que yo Me acuerde Lo voy a dejar Escrito En la Pantalla Porque ahorita Ahorita Se me olvidó Por los Nervios Entonces Este Me quiero Apurar Porque no Quiero No quiero Que al ratito Mi video No No quiera Subir Por Por falta De De la Memoria De la Capacidad De mi Celular Bueno Entonces Este Vean Esta Esta necesitaba Otra maceta Más grande Pero Esta es la Que La encontré Yo Esta es La Blue Geron La normal Tengo También La Variegada Esta Es Esta Esta Voy a poner Esta Aquí Que no se me Olvide Y No voy a Sembrar Esta Aquí tengo Otra Esta 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 es La Yo Johan Johan O Johan Daniels Esta Igual Apenas La compré Y se me Hace Tan Interesante Vean Los bordes Rojizos Y estas Líneas Que la Hacen Pues Especial Tengo Mi Niño Que dice Ay Mami Le digo Cuando siempre Compro una Suculenta Nueva Le digo Mijo Mira que Bonita Esta Y mi Hijo Me dice Mami Pues a mi Se me Hace Que todas Son tan Iguales Y le digo No Mijo Le digo Mira el Color Mira la Forma Dice Pues para Mi Todas Son Iguales Entonces Y la Verdad Que no La Verdad Que no No son Iguales Todas Siempre Siempre Cambia Cambia Algo La Roseta La Figura De Las Que Tienen De Repente Las Rosetitas En En Mi Instagram Subí Una Foto De La Lecheveria Este Una Que se Llama La Ice No Sé Cómo Es Que se Llama Y Ustedes En La Foto Se Darán Cuenta Que Hermoso Se Le Miran La La Forma Esa Que Tiene En Sus Hojas Una Tiene Como Unas Rayas Bien Hermosas Las Rayas Que Tiene Entonces Este No Todas Son Iguales Mi Hijo Dice Ma Todas Son Digo No Mijo Siempre Cambian Y No Sé Si Ustedes Están De Acuerdo Conmigo De Que Las Hojitas De Que Las Suculentas Si Son Son Diferentes Y Bueno Espero No Aburrirlos Con Este Video Y No Alargarlo Mucho Ok Esta Es La Joan Daniels Creo Que Así Se Dice Y Si No Ustedes Ustedes Me Ok Ahora La Otra Que Quiero Hacer Es Esta Todas Están Hermosas Vean Esta Es La Echeveria Lime En Chile Limón Y Chile Creo Que Si Es La Traducción No Sé Pero Vean Está Bellísima Tengo Una Y Yo Siempre Pensé Que Esa Era La Lime En Chile Pero No Y Anita Me Decía Anita La De Anas Plant El Canal De Anas Plant Me Decía No Amiga Dice No Es Entonces Este Esta Ahora Si Encontré La Lime En Chile Chile Y Limón Quien Sabe Quien Le pondrá Esos Los Nombres Pero Están Bonitos Los Nombres Vean Vean Este Se me Hizo Más Fácil Sembrarlo Porque Las Rosetitas Están Más Compactas Entonces Vean La Lime En Chile Lime En Chile Esta Le voy A Poner Acá Porque Al Lato Voy A Poner Los Nombres Y No Me Quiero Perder Ahora Voy A Poner Esta Saben Que Me Va A Faltar Maceta Esta Es La Dark Moon La Echeveria Dark Moon Igual Estos Son Todos Ya Son Son Híbridos Entonces Este Pues Familia Gracias A todos A todos Les Mando Saludos A todos Esos Canales Oh Vean Ok Este Es el Que Yo Quiero Que Me Saquen De Las Dudas Esto Esto Es Normal O Este Es La La Enfermedad La Esta Se Me Fue Ahorita Pero Yo Voy A Poner El Nombre En La En La Pantalla Esto Esto Normal Porque Aquí Se Mira Que Esta La Están Reproduciendo Por Corte No Es Por Ni Por Esqueje Que Diga Por Ni Por Ni Por Ni Por Esqueje Ni Por Semilla Ni Por Hoja Entonces Este Fue Un Corte Que Hicieron Ustedes Díganme Que Es Es Más Esta La Voy A Dejar Y Ustedes Me Dicen Y Ya Yo Después Voy A Sembrar La Entonces No Se Si Esta Es La Enfermedad Esa Que Son Como Papitas O Es Algo Normal O No Ustedes Déjenme En Los Comentarios Les Pido Que Me Ayuden Si Está Bien Yo Lo Voy A Sembrar Y Si No Voy A Tener Que Cortarlo Entonces Esto Lo Voy A Dejar Y Voy A Echar Tantito Este Alcohol Para Limpiarme No Este Por Si Es Así Que Ustedes Díganme Si Es O No Es Pásame No Este Voy A Sembrar Este Vean Este Este Es La Echeveria Elisa Igual Es Un Híbrido Este Es Un Color Rojizo Muy Hermoso El Si Si Es La Enfermedad Que Yo Les Digo Si Es Para Yo Pues Ahora Si Que Cortarla Y Si No Pues La Voy A Sembrar Pero Espero En Sus Comentarios Voy A Estar Esperando Que Alguien Me Ayude O Si Nematodo Ya Me Acorde Si Es Nematodo O No Es Nematodo Si No Es Nematodo Yo La Voy A Sembrar Y Si Es Nematodo Yo Lo Voy A Tener Que Voy A Tener Que Decapitarlo Para Que No Se Me No Se Me No Se Me Muera No Se Me Bueno No Se Va A Morir Lo Que Va A Pasar Es De Que No Va A Crecer Y Va A Estar Así Todo Pues Todo Débil Bueno Entonces Este Es La Echeveria Elisa Es Un Híbrido Vean El Color Rojo Casi Casi Da Un Color Como El De La Hortensia Entonces Este Es El Otro Que Tengo Y Voy A Usar Este Vean Este Porquito Este Es Para La Salsa Este Es Como Para Poner Salsa Guacamole Pero Pues Yo Lo Voy A Usar Para Las Plantas Y Voy A Poner Este Acá Vean Este Ya Estaba Bien Apretadito En Su Maceta Que Vean Todos Los Bebés Que Se Le Desarrollaron Pero Que No Por No Tocarle La Luz Pues Se Pusieron Así No Creo Que Se Logren Y Estas Bolitas Rojas Estas Bolitas Que Tienes Por El Exceso De Humedad Entonces Vamos A Vamos A Plantar Esto Aquí Yo Yo Pienso Que Este Si Si Está Bien Ya Como Para Que Se Desarrollen Los Hijitos Yo Pienso Que Ya Está Bien El Tamaño Esto Lo Voy A Dejar Así Para Que Los Hijitos Se Le Desarrollen Bien Bien Y No Quede Otra Vez Apretado Como Estaba En La Macetita Este No Me Acuerdo Del Nombre De Este Bueno De 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 No No Les Mostré Como Quedó En El Porquito Como Se Les Hace Se Les Hace Bonito Para La Salsa Ahora En Vez De Salsa Le Vamos A Poner Eso Bueno Entonces Seguimos Aquí Vamos A Trasplantar Este Este La Echeveria Afinis Vamos A Poner Esta Preciosa Acá Este No Le Quiero Quitar El Higuelito Porque Quiero Que Que Así Cresca Con Esta Con Su Bebé Ok Ok Esta La hojita De Esto Ya Se Quitarla Suavecito Esta Esta La Afinis O La Black Knight Antes Yo Pensé Que La Afinis Y La Black Knight Eran Diferentes pero no esta si ha quedado esta pues yo le pondré la piedrita bueno vamos a ponerle la piedra de una vez gritando grabando yo sola también se detenga la suculenta para que si tenga más soporte aquí abajo y no se me mueva tanto entonces esta piedrita a las demás les voy a tal vez más al ratito le ponga yo las piedras entonces nada más quiero ponerla a este las piedritas ya están bien lavaditas vamos a poner esta aquí así y así es como ha quedado la Echeveria Black Knight o Afinis vean está bellísima esta también ahora voy a trasplantar esta que le compré vea perla vean la floración está muy 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 hermosa una florecita bien pequeñita pero muy hermosa entonces esta la voy a poner solamente así así para que esta trae las raíces si ven las raíces porque ahorita ya no grabamos sola ya mi niña ya se me fue así que a ver como me sale lo último del video no quiero lastimar esta voy a tratar de poner la raíz así adentro y esta la voy a poner tratar de acomodarla así esta está bien grande vean la raíz de esta tiene mucha esta ya está seca y aquí trae donde le van a salir las raíces bueno así es como ya quedó esta vean todas las florecitas que no creo que ya vayan a abrir por el estrés que sufrió y entonces así es como ha quedado ojalá que no se me no se me no se me haga feo y como ustedes y dejenle le voy a poner la piedrita a este también para que vean como como va a lucir entonces este pues aquí ya estamos haciendo más trasplantes y bueno disculpen que este video va a quedar un poquito largo pero no quería no quería dejar sin sin grabarles estos trasplantes que que igual también están hermosísimos este es ya le puse la piedra voy a poner la piedra a este también así rápidamente entonces como se ven con las piedritas las piedritas las hacen lucir algo más más bellas ¿verdad? entonces este pues dejen les voy a quitar estas piedras que cayeron acá para que no se me vea fea y bueno acuérdense de dejarme en los comentarios de la si es la enfermedad o no la que yo les digo del de la plantita que que les mostré si es o no es nematodo déjenme no se les olvide ahí está le está picando a mi a mi suculenta déjenme en los comentarios por favor si alguien me puede ayudar déjenme si es o no es nematodo entonces este así es como está quedando y bueno espero no aburrirlos con este video que va a estar largo es el otro la hojita de este que se cayó y el otro que voy a ponerle va a ser a este porque está muy no tiene mucha no tiene muchas hojitas entonces por el espacio que quedó aquí no quiero que se me vaya a llegar a pudrir y bueno que más les puedo decir pues muchas gracias a los nuevos que están llegando a este canal de suculentas no no soy una experta les aclaro eso todo esto yo lo estoy aprendiendo por medio de de lo que del tiempo y hay unas cosas que he puesto en práctica al escuchar consejos de las compañeras de canales entonces pues muchas gracias a todos los nuevos que están aquí pues déjenme en los comentarios cuál es el que le ha gustado más a ustedes este cuál es el que les ha gustado más y así este pues les muestro las lo que yo lo que se acaba de de trasplantar y bueno vamos a ver voy a mostrar uno por uno a ver si no se me pierden los nombres ahorita que que yo voy a hacer esto y bueno familia y bueno familia pues vean así es como como ha quedado este ya les puse piedrita entonces este la piedra ya se puede ya ven que se lo puse ya este fuera de de la cámara pero vean así es como han quedado de hecho miren ya de que se trasplantaron en estas macetitas ya hasta se ven un poquito más grandes porque esas esas estaban en la en esta maceta de de once onzas entonces está pequeñita la planta y vean esta esta que puse acá la silver está estaba en esta de vean en esa de cuatro onzas dice o sea que está pequeñita entonces ahora vean ahora de que se pusieron en estas macetas pues ya se miran un poquito más grande este pues así es como han quedado pues espero que que les guste este este video acuérdense de pues de suscribirse si están si por primera vez están pasando a este a este canal y pues este que más les puedo decir pues muchas gracias por su tiempo esta es la black knight o el a finis que le dicen vean este también ya ya lo trasplanté quedó quedó bellísimo todo todo ya ahora sí que ya se miran un poquito más grandes en estas macetas y este pues que más les puedo decir pues muchas gracias por estar en este canal acuérdense de darle like de suscribirse y este pues yo los los invito hasta el próximo vídeo y pues este que tengan un bonito día pues que dios los bendiga a todos y muchas gracias por por estar aquí por visitar mi canal pues que dios los bendiga a todos hasta el próximo vídeo